El presidente que fue mío, mi Mr. President, como siempre se lo decía, fue Alan García, por si acaso. Mira, de verdad que yo no puedo seguir con esta entrevista. La última Perú, llora a la izquierda nuevamente, ante la revelación de Sirley Chérez que dejó boquiabiertos a todo el público peruano por cómo contó los detalles de la FAIR que tuvo con un expresidente, el cual resultó ser el mismísimo Alan García II, quien redujo la pobreza en 20 puntos durante su segundo gobierno, para que luego Ollanta, Vizcarra y Castillo se tumbaran todo. La conductora Magali Medina reaccionó atónita ante tal revelación, ya que la periodista era íntima amiga de García, no lo puede creer, ya que juraba que se trataba de Toledo, mientras que el descarte quedaba así, Castillo era imposible, solo consumía carne andina, Vizcarra a Richard Swin, Zagasti experto en inversiones, Humala bajo amenaza de Nadine, terminando por revelar que la FAIR lo tuvo con el presidente Alan García, lo cual Magali no lo tomó nada bien. Veamos. Y el único, el presidente que fue mío, mi Mr. President, como siempre se lo decía, fue Alan García, por si acaso. ¿En qué año fue eso? 2009, 2010 y un poquito más. ¿Cuál es grave? Tú has dicho una cosa que puede tener repercusiones. ¿Cuál es grave? Tú has dicho que te has acostado con Alan García y que te pusiste, que te dio la banda presidencial. Sí, salí con él. Tú eso has dicho. Y no salí una vez, ni dos veces, ni tres veces. ¿Qué tiene que ver una anécdota que figurará en 50.000 libros que se han escrito por ahí? Yo creo que estoy dando partes de la historia que yo vivir con él. ¿Por qué? ¿Hace cuarenta años tú estabas ahí? Yo no estaba con él, pero fue una infidencia que él me lo comentó. Háblame de la... Una infidencia que alguien te comenta de su vida que es tan importante. Esa no debe ser infidencia, pues. Que es tan importante. Oye, que se fue a un brujo y que le hizo... Eso no es importante. Bueno, para muchas personas puede que sí. No, no, no. No tiene nada de vinculación. Para mí sí. Mira, de verdad que yo no puedo seguir con esta entrevista porque a mí me parece que si tú vas a hablar de algo así, que no es juego, tendrías que por lo menos tener algo que soporte esa versión. Yo creo que es lo mínimo que le debemos a la familia del expresidente García. Mira, Magalí, yo te voy a decir una cosa. De verdad que sí. Cuando tú me has invitado a mí a tus programas, siempre el respeto ha sido mutuo. Exacto. Número dos. Pero te estoy pidiendo que me lo pruebes. Pero no te voy a traer la cama, no te voy a traer el colchón, no te voy a traer la lecería. No sé, pero tú tendrás algún tipo de cosa. Ahorita no me has dicho nada más que generalidad. Pero lo que yo te estoy diciendo, muchas cosas. Una sola prueba. Es más. Una sola prueba y te creo, Chitler Chérez. Una sola prueba. ¿Qué quieres? Que te traiga un hilo dental. Ha sido un hombre que ha tenido la investidura más alta de nuestro país. Y por eso que yo me siento muy orgullosa de haber estado con él. Te lo digo. Y si tú no me crees, ¿qué puedo yo hacer? Si yo le gusté a ese hombre. No te creo. Presidente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? He venido hasta acá para que me salude. Por mi cumpleaños que fue ayer. No importa, atrasada, la jorogueta. La saludo por los 30 años cumplidos. Gracias. Y le doy un beso. Ay, Dios mío. Pero la he visto coqueteando demasiado con los candidatos. Coqueteo con todas. Especialmente con esa castañeda que me ha resaltado. Me mandó flores. Es que está soltera y no tiene primera dama. ¿Solo flores ha mandado? Por el momento sí. Yo estoy esperando una invitación a cenar o algo así. Yo mandaría algo mejor que invitación y flores. Hay que darle lecciones a los hombres. Se me han vuelto lentos en el Perú. Yo no sé qué pasa. Es que tú nos acobardas, pues. Me han dicho que yo intimido a los hombres. Los inhibe, los inhibe. ¿Pero usted se intimida ante una mujer aunque salga en televisión? Ante ti jamás. No. Por supuesto. Ahora que... La que bien coqueta el presidente. A mí no me agarra. Me está coqueteando. Y claro. Pero yo creo que a usted le gustan rubias y argentinas. No. A mí me gusta lo que está al frente. Como buen peruano y buen pobre. Bien cholo, bien cholo. Cholazo. Cholazo, presidente. Este es otro también. Agarra lo que está al frente. Ya he visto, ya he visto. Deja lo mejor porque sabe Dios qué cosa. No es tan mal. Están escuchando. Están escuchando. Aprende lo bueno. Como es posible. Y ahora que ha inaugurado Ado, que ya se dio, ¿va a practicar algún deporte con los muchachos cuando salga de la presidencia? Yo te voy a enseñar qué deporte practica. ¿Podemos hacer? Estoy bromeando. Chau. Gracias, presidente. Chau.